¡Prepárate! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Dónde se yuchó! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Dónde se yuchó! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! 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 ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! 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 ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Briga! ¡No me say you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡No me say you jump! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Briga! ¡No me say you jump!